Tú has trabajado en cine latinoamericano anteriormente. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Estados Unidos con el elenco realmente multicultural de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico? Pues fue una experiencia muy bonita. Uno por... es mi primera película americana. Este... pues el idioma, ¿no? El idioma sí te... cambia mucho también el... la oportunidad de trabajar con Miriam Colón, que es una grande actriz. Yo había trabajado con Dolores Heredia, que pues es una excelente actriz. Con Joaquín Cosillo, que es la primera vez que trabajo y es un excelente actor. Pero sí fue una... vamos, el cine, cine, donde sea, tiene las mismas bases aquí en México o yo creo que en cualquier parte del mundo. Pero... pues sí fue una experiencia muy bonita y... Filmamos en locaciones en Nuevo México. De verdad es un lugar mágico. Y siempre que se... Se hacen películas o... Se filman en locaciones como que... Te haces... Se forma como una familia con todo el elenco y con todo el staff y... El director y todo, se hace una familia muy padre. De verdad nos llevamos... Se saqué muy buenas amistades de ahí, hicimos buen equipo. Creo que le ha sido muy interesante también trabajar con actores de avanzada edad y también con alguien tan pequeñito como Luke. Dos personas con muchos años de diferencia, pero con mucho talento, ¿no? Sí, mucho talento. Y yo nunca había trabajado yo con un niño así de esa edad. Y trabajar con Luke fue impresionante. Los niños tienen... Este... pues no sé, esa pureza que es... Que en la actuación es mágica, que tengan esa... Espontaneidad... Ser tan espontáneos, ¿no? Tan... Tan... este... Tan puros. Pues fue muy bonito trabajar con él y con Miriam, pues ni se diga. Aprendí muchísimo de ella. Cuando alguien te pregunta de qué se trata Bles Mi Última, ¿qué le dices? Eh... Que es una historia... Eh... Pues es la búsqueda. Yo creo que es una historia de búsqueda de un niño en búsqueda de... Eh... Pues no sé, en búsqueda de la vida, de los sueños, de esta... Controversia entre el bien y el mal y el... El... La religión, habla mucho de la religión, pero más que nada, pues es de búsqueda y creo que es una... Eh... Por más que sea una historia que sí está basada en... En... Mexican-American, este... La cultura, pero... Creo que es una historia, en el fondo universal, que... En cualquier cultura del mundo puede haber un Antonio, puede haber una Última, donde... A lo mejor no son curanderas, pero son... Este... Brujas, o chamanes, o... Y... Cada cultura hay este niño que está en búsqueda, que está cuestionándose la vida y... ¿No? Nosotros vemos muchas películas de Hollywood todo el tiempo, y a veces los latinos simplemente están para ser de villano, o para... Eh... Darle un poco de diversidad... ¿Por qué crees que... Eh... Los latinos deberíamos... Eh... Ver... ¿Ves mi última? Eh... Tal vez para variar un poco de nuestra dieta... Eh... De cine hollywoodense... Eh... No... No creo que sea... Yo creo que hay que verla por la historia, ¿no? Porque sea... No, porque es una historia bonita, ¿no? Porque... Ay, es por latinos, hay que verla porque es de latinos. Yo... Pues es una historia, como te digo, es universal y... Pues sí, habla de latinos y así, pero... O sea, más que nada, pues es una historia linda, es una historia que te va a llevar... Eh... Que te va a dejar un mensaje, que... Seas latino o no seas latino, te vas a sentir identificado con la historia y con los personajes y... Este... Y sí, pues hay que... Hay que ver la historia, más que nada, más que el hecho de que seas latino o no latino, ¿no? ¿Y en esta experiencia, eh... Piensas... Y tienes ganas de... De... De volver a trabajar en Estados Unidos? Sí, me encantaría, es este... Tengo ahí dos, tres proyectos que espero y se amarren y... Y bien, pues... Me gusta estar donde estén las buenas historias y los... Personajes que me... Eh... Que me... Exijan, ¿no? Que me interesen, pues ahí voy a estar. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti más. Hehehe...